¿Cómo pudiste hacerme esto, pechita? ¡Pedirle un favor a Ricardo Mendoza! ¡Pero si él es nuestro enemigo! ¡Mira, mira, mira lo que dice nuestro enemigo! ¡Ay, qué clase de enemigo! ¡Deja un partido de polo para venir a meterse a este ánimo! ¡Costi no le da pena! Era su ex enamorado hecho un guillapo un ex perpento un gato gordo Tampoco la maleta Perdón, Carloscho Digo, perdón, señor Chaco Cometí un error Te amo, tío Lo digo, lo digo delante de todo el pecho Vamos, Vivi ¡Perdónalo! Lo siento, Carlos pero ya me has hecho demasiado daño No seas choteada Quisiera ganar el tiempo Te salvaste Arpilla Flacuyenta Te salvaste Aunque creo que este aparato solo sirve para espantar palomas ¿Dónde estabas? Te busqué por todos lados ¿Qué? ¡Yo he estado aquí siempre! A ti no te hablo, gusano Estuve en la casa de Humberto Ay, ¿no sabes lo que me pasó? Tu empleada es una malcriada irrespetuosa ¿Qué pasó ahora? Es que no sabes todas las cosas que me dijo Yo solo fui a tu casa a descansar tranquila Y me levantó la voz La voz así me empezó a gritar horrible ¡Eso no es cierto, don Héctor! ¿Todavía te atreves a llamarme mentirosa? Si hasta me metí una cachetada ¿Qué? Don Héctor, ella fue la que quiso golpearme Ay, pero qué cínica eres No sabes todas las cosas que me dijo de ti Me inventó unas cosas horribles Ella no quiere que yo sea tu esposa Ya, ya, ya Voy a ver qué hago Ven, ven para que me cuentes Tienes que botarla Milagros ¿Sabes? Creo que mi patroncito ya se está dando cuenta de quién verdaderamente es Erika Es que don Héctor se dejó llevar por las apariencias Los hombres ven una cara bonita Un cuerpazo y ahí, mira, ve Mira, ponen cara de idiotas Sí Yo no sé por qué los hombres son así ¿Por qué somos así? ¿Por qué nosotros somos así? Rombito, Adriana Les presento a mi enamorado Rombito Ya Wendy ¿Vamos a mi cuarto? Te voy a enseñar mi polito Luego que me compré mi papá No, no, pero un ratito Porque yo voy a... ¡Vamos! ¡Los he dicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pero... ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Te voy a enseñar! Eh, chicas, yo voy con ustedes No, 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 no Tú te quedas conmigo Porque no lo voy a dejar solo a Rafael ¡Qué bolitos ni que ocho cuartos! Tú y yo, señorita Tenemos que hablar Muy seriamente ¿Entendido? ¿Cómo se te ocurre Volver con Rafael? Escúchame, Rafael Yo sé que Wendy Yo sé que Wendy ha sufrido mucho por tu culpa ¿Mmm? Primero Se enteró que eres hijo del doctor Mendoza Y después Que estabas detrás de Jimenita ¿Mmm? Ravito Yo te juro que a mí solamente me interesa Wendy ¡Eso espero! ¡Eso espero! Pero mira Rafito Si yo me entero Si yo me entero que Wendy Derrama una sola lagrimita ¡Una sola lagrimita por tu culpa! O si le encuentro una lagrimita Te la vas a ver conmigo ¿Estamos? Bueno Tú sabes que yo soy Futbolista, ¿no? Claro Pues Rambito Ya Ya, ya, ya No me interrumpas No me interrumpas Con alamos no me vas a comprar ¿Ya? Bueno Te estaba contando que Que yo soy futbolista Y a mí me dicen el cañonero ¿Sabes por qué me dicen el cañonero? No ¿No sabes por qué me dicen el cañonero? ¿No estás enterado por qué me dicen el cañonero? ¿No? ¿No? Si, trate, pico Te voy a contar la historia, mira Te voy a contar la historia A cualquiera no le cuente esa historia Mira Resulta que yo estaba en un partido Y me expulsaron a mí Y al negro Zambrano por pelearnos en la cancha ¿Sí? Nos expulsaron Pero el asunto no terminó allí Sino que Nos volvimos a encontrar en Camerinos Y nos volvimos a trompear Nos volvimos a trompear ¿Sí? El negro se vino Todo achorado Me venía Me quería matar Pero yo agarré Y le zampeé un patadón Le zampeé un patadón, cuñado Un tremendo patadón Que le hice volar al negro Diez metros Diez metros Salió como una bala de cañón Quedó hecho betún en la pared ¿Ah? Bueno, es por eso que Desde ese día me dicen el cañonero ¿Te imaginas? Bueno Y Si el negro Zambrano que Que mide ¿Cuánto mide? Que mide casi como dos metros Así, sí, sí Sin chipones, ¿ah? Dos metros Y es el doble de ancho que yo Lo hice volar diez metros ¿Te imaginas lo que te puedo hacer a ti? ¿Te imaginas? Ya sufrirá bueno ¿Entendiste? Sí Sí, señor cañonero Muy bien Ya nos estamos entendiendo ¿Qué le hiciste? Nada, nada Solo estábamos conversando como Como buenos amigos ¿No es cierto, Rafito? Sí, señor cañonero O sea, conversando Sí Sobre fútbol y Sí, sí, sí Ya, ya, ya Bueno, voy a salir a dar una vuelta Y nosotros también nos vamos Ya tenemos que ir saliendo Ay, un momentito Siéntate Ya hablaste con mi papá Pero falta que hables conmigo Así que Apúrate Sí, sí, sí Apúrate Apúrate Para todo el tiempo Apúrate Yo soy la hija del cañonero ¿Y sabes por qué me dicen La hija del cañonero? ¿Por qué? Porque en mi colegio Yo me peleé como una negra asambrana Caloncho ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye ¿Sabes quién está en mi casa? ¿Quién? Ese chico Rafael El hijo del autor Mendoza Está con Wendy ¿Le habrás dado su sermón? Por supuesto ¿El del cañonero? O el más Uy Uy, caloncho Miren, miren, miren Esa flaca A su madre Es Viviana ¿Viviana? ¿Así se llama? ¿Cómo? Si me compare Seguro ya le sacaste el teléfono, ¿no? Es Viviana Sí, hace que me dijiste Que se llama Viviana Viviana ¿Mis Vivi? Te dije que se transformaba, ¿no? ¿Ella es mi Vivi? Sí, mamá No hay hijo de fin ¡Mari! ¿Mari? Qué raro No hay nadie ¿No habrán secuestrado a Marisol de nuevo? ¿Qué raro? Qué raro Qué raro ¡Ay! 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 ¿Ves te dije que no había cucarachas ahí abajo? Eh, no ¿Esto? Tenía, tenía razón, ¿eh? Sí, pero por si acaso Compraron un insecticida Ya, mi amor, ya Es Juan Guillermo Que pensó que había cucarachas La antigua Viviana Se me hubiera creído Escándalo